Fraternidad Preciosa Sangre de Cristo Presentan este homenaje al patrono de Aldea Vázquez Totonicapán Homenaje a la Preciosa Sangre de Cristo Con música del maestro Carlos Velázquez Con ustedes Orquesta de Carvel Vento mi alma por hacerte feliz Nadie me rindo por ti sin dolar Tengo mis naves para ir tras de ti Y doy la vida por volcerte a amar No, no, no creas jamás Eres la dueña de mi gollo Fuente, fuente Tomás que soy enemigo Fuente, fuente La rosa huele si no Si Buenas tardes, buenas tardes ¿Cómo estamos familia? Soy una sombra que te sigue a sentir Un viejo barco en tu invenso mar Soy un payaso cuando quieres venir Y el compañero de tu soledad No, no creas jamás Eres la dueña de mi gollo Fuente, fuente Fuente, fuente Tomás que soy enemigo Fuente, fuente Fuente La rosa huele si no Si o no Na, 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 na Na, 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 na Un amor como el mío Nunca encontrarás Nadie te querrá tanto como yo Cuando la noche fría Te abrace a tu cuerpo Buscarás el momento En los ciegos momentos Un amor como el mío Nunca encontrarás Un amor como el mío Nunca encontrarás E-oh, e-oh, e-oh E-oh, e-oh, e-oh Debo ir de mi lado No te seguirás E-oh, e-oh, e-oh Quieres ser tu pasado Me soportarás E-oh, e-oh, e-oh Tú me amaste a tu modo Y ahora me dejas ¿Qué pasó con los sueños De nuestra pareja? Un amor como el mío No te encontrarás Un amor como el mío Nunca encontrarás E-oh, 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 e-oh E-oh, 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 e-oh E-oh, 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 e De Aldea Vásquez Un cordial saludo para todos los que nos andan visualizando A través de Toto El Nace A través de Radio Chetirimit Ahí estamos un cordial saludo de sus amigos En la orquesta de Carmen Y vamos con esta princesa Y queremos presentarles El Mix Fantasma Al escena original de La Nueva Fuerza Cuando la vi en adelante Me enamoré como pa' de primera Morrí así en la muerte Me iludiré con los de primavera Ella tan linda Tan linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón A boca o prima Ey, tú, muchacha Dice, ven y dame Un beso, beso ¡Ah! ¡Oh, hola, mi amor! 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 Me sonrió, con su sonrisa era como una pedra Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste, ven, que dame un beso, un beso Por una lágrima de amor, de amor fingido De una razón, por ti he perdido Y a tantas veces no me tiras perdonado Que ya de ti, estoy cansado No hay una vez, me has convencido Con esta lágrima de amor, de amor fingido Yo partiré, ya no hablo oído Aunque yo quiera que mi vida he perdido Por una lágrima de amor, de amor fingido De una razón, por ti he perdido Y a tantas veces no me tiras perdonado Que ya de ti, estoy cansado No hay otra vez, me has engañado Por tu menino, que no, no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer? No hay otra vez, me hay Hacerme tonto, sentirme fracasado Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, por ti he perdido Y a tantas veces no me tiras perdonado Que ya de ti, estoy cansado No hay otra vez, me has convencido Mas tú me dicen que no, no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con tal descaro Hacerme tonto, sentirme fracasado Y seguimos flechando tu corazón, chiquitita No Eso, eso Seguimos, seguimos con más de la buena música Damas y caballeros En esta tarde, bonita, tan hermosa Uno de julio, viernes A través de producciones Ordoña, por supuesto El saludo cordial para quienes nos visualizan Allá en casita Y si usted puede venir para acá Véngase con toda la familia Venimos con la música Y se quema De carne De carne de verano Buena música en la radio Llevamos el peruco al barato Polina de neño Desplazando, fumando Y en la calle las parejas de la mano No me gusta penejar Estamos siempre como el velo con el galo Viva la felicidad Y si me mata tu mamá No me gusta tu corazón Dame un beso No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¡No, no No, no Piénsalo para Noy, Marseille, que soy veneno Dale un beso, no, 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 dame cariño, mi favor Juntos, niños, que escúchanos sin razones, que escúchanos sin razones Dale un beso, no, 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 ni gracias, la derrubia del amor Es increíble que bien sabe las caricias y la recorcibe Si vamos a bailar Suena, suena ¿Qué te vas a? ¿Qué te vas a? La tormenta ya pasó Y en todas las aceras nuevamente ya estoy Vengo una que a la oficina ¿Qué te vas a? Te pido a la muralla La tormenta ya pasó No seas aburrido Lo mejor y lo peor Tenemos que vivir lo que te vas a ¿Qué te vas a? No te haces la cara Pero amor y desamor Suplumos en el viento Vales bien y sin control Dale algo al viento ¿Qué te vas a? Te estás haciendo en casa Lo que dormir me ha pasado Y en todas las aceras nuevamente bien Vengude ya la fiesta que te pasa Eso Eso es la nueva fuerza Dos controles, mi forma de pensar porque Total Todo el mundo sospeito, controles Mi forma de decir porque Total Dos, tres, vacía y dos controles Mi vestido, dos controles Mi vestido, dos controles Mi vestido, dos controles Mi vestido Total Dos controles, mi forma de pensar porque Total Dos, tres, vacía y dos controles Mi forma de pensar porque No tan en el ruto se enamoró, controlé y decidió Controlé y decidió Controlé y decidió De tarde Claro que sí, buenísima tarde para todos ustedes Arriba la mano a los amigos del convite Con la mano arriba, con la mano arriba ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenísima tarde para todos ustedes A toda mi gente linda de Vázquez Visitantes, arriba Vamos con más Porque suena, suena ¡Viva! ¡Hola! ¡Viva! He revisado el pasado Lo que me he portado Y el circo cabrón Y el circo cabrón Y el circo cabrón Muchas he tratado Tomar este potro Más no me he dejado Al rincón He aprendido Y el recorrido No hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gustó Bringo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino He perdido razones Y he sido el villano De mil corazones Que vives pa' morirte Y al perder la vida Que no hay devoluciones ¡No! ¡Pero que tanto es tantito! ¡Una toluca de vino, compa! ¡So! ¡Pero que tanto es tantito! ¡Una toluca de vino! Un circo de brazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Quien es requerido Sea agradecido Y no tengo necesidades De llegar a las amistades Y para el corazón En unas entidades Y arriba y abajo Yo nunca me rango Y esta no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos Quisimos que se fueron Y que me quisieron Hoy se tomo un trago Y miro pa'l cielo Y llevo su recuerdo ¡No! ¿Y dónde están las chicas Y los chicos del combi Se con la mano arriba Arriba, 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 arriba ¡Hey! Pero que tanto es tantito Más louca de vino Un circo de brazo Para mis amigos Y cuando no hay dinero Quien es requerido Sea agradecido No tengo necesidades De llegar a las amistades Inflarte el corazón No las cantidades De arriba y abajo Yo nunca me rango Y esta no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos Y sé los que se fueron Y que me quisieron Hoy me toco un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Y somos Y somos La nueva fuerza ¡Sinorve! Seguimos, seguimos Con más de la buena música Amigos, amigos Bienvenidos A los que recién Se están acercando En esa bísima tarde De viernes, uno de julio Por supuesto Estamos estrenando un mes Muy contentos Muy alegres A los amigos Por supuesto De la sociedad Precisa sangre Felicidades, felicidades ¡Viene más música! Donchita, que vaya quebradita Yolanda, que baila con la banda Lusita, baila quebradita Yolanda, que baila con la banda Pero como orquesta de carmen Rosita, baila con la banda Lusita, baila con la banda Lusita, baila quebradita Yolanda, que baila con la banda Yo quiero quebrar de ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yolanda, que baila con la banda Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yolanda, que baila con la banda Yolanda, que baila con la banda Lusita, se lo disfruta Lusita, que a ti te gusta Lusita, a Tommy le gusta Lusita, a Zaya le gusta Lusita, a Wendy le gusta Lusita, que te enamore Lusita, que te controle Lusita, y que te busque Lusita, y que te llame Oye, sí, rumba, pero con la orquesta de Carmen ¡Suscríbete al canal! 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 de bestia, miró que la miré, y me sorrió, le gusté, y me gustó, esta como pa' mi, como pa' que viva aquí, en mi corazón, quería hacerla feliz, oye nena, es que sea lo que quiera, yo le entrego todo, tengo la ventana de amor, querer a mi modo, pero a la antigüita bonita, a la antigüita, serían tapetos, flores y cartitas, tengo mucho amor de vida, pa' tirar pa' arriba, pero a la antigüita bonita, a la antigüita, porque la solución, es un privilegio, que me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita, pero a la antigüita, y lo que usted quiera mi reina, de la orquesta de carmen, que bonita cereja, miró que la miré, y me sorrió, le gusté, y me gustó, esta como pa' mi, como pa' que viva aquí, en mi corazón, quería hacerla feliz, es que sea lo que quiera, yo le entrego todo, yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo, pero a la antigüita bonita, a la antigüita, serían tapetos, flores y cartitas, tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar pa' arriba, pero a la antigüita bonita, a la antigüita, porque la solución, es un privilegio, que me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita, pero a la antigüita, eso, 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 suena, 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 como placentos señores, éxito tras éxito, para todos ustedes, cuando yo salí de aquel hogar, no puedo evadir, tu triste mirar, si no hay una rosa en tu balcón, y dentro de mí, aún puedo escuchar, tu voz decir, te voy a esperar, cuando yo salí de aquel hogar, yo le pedí, te hará una señal, que sería una rosa en tu balcón, y que regresarla, tomaría yo, así sabía que hasta salí, Deja una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón, mi esperanza siempre será, en tus brazos volveré a estar. ¡Y somos! ¡Y somos la nueva fuerza! ¡DICARTE! ¡DICARTE! Una novela, nuestra vida siempre fue, Nunca sufriste, mis ternuras comprendes, Ya no me extrañas, tus trampas de mujer, Una novela tan romántica y tan alegre, Que escribimos capítulos de amor, Mi corazón lloraba de dolor, Yo como actor, mi pésimo, Tú como actriz, lo máximo, Me hiciste bien, por tantos tiempos, Yo te creí, en tu papel, Son tu única, yo solamente aplaudo, El perdedor, tú y yo, Porque está un ideado. ¡No! Para los dos hermanos que se encuentran en California Producción Es Corona en vivo Para todos los amigos que nos visualizan esta vez de esto, tú y nace Esta es mi vida como un cuento me pasó Que una princesa con sus ojos me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no hay nada de Dios Que nunca has río y amargura me dejó Un calabozo, prisionero de su amor Otra dragón, de sus sentidas tropecé Es para hermano, a sus pies me derrumé Otra dragón, de su belleza tropecé Y así luchando, su corazón nos conquiste Y seguimos flechando tu corazón chiquitita Suena, suena Y bueno por ahí vamos a cambiar de ritmo Queremos ver a más parejitas Queremos verlos bailar Aldea Vázquez No se me chiven por ahí Vamos a bailar Acá de su pareja Queremos saludar a todos los amigos que nos visualizan a través de las redes sociales Saludos correales para todos los amigos a través de las diferentes producciones ¡Muchas gracias! Que lo pasen de mi amigo Isaías Ahí estamos, ahí estamos, disfrutando ¡Buena, buena copa! Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que puede y de lo que será Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangra el nuevo corazón ¡Ruma el amor de ayer! ¡Ruma el amor de ayer! ¡Ruma el desaparecer! ¡Desaparecer! ¡No! Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé y de lo que amaré Estoy mirando como esas viejas ilusiones Y como se desangra el nuevo corazón ¡Ruma el amor de ayer! ¡Ruma el amor de ayer! ¡Muy bien desaparecer! ¡Desaparecer! ¡Gracias! ¡Gracias! A mi amigo Juanito y a su esposa, muchas felicidades En algún lugar de un gran país, olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no hay que morir Y el tanto real, que muere ingenio, sin saber Y de su magia, concebida, sin pedirlo, mucho tiempo antes de nacer Y no hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretenda salir Con el fuego de este atardecer Y arde la hierba Soy, soy, soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra, sin molestar a nadie Soy y voy, voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena Pero aquí a nuestro tron Llego a escuchar y escucho su voz Siempre la misma canción Estrella de rock and roll Presidente de la nación Cuando vas bien a meter el botón Suena, suena Es la urqueta de Carvel Por ahí señores queremos saludar a los amigos de tienda típica y calzado Eloisa, muchísimas gracias En la tarde estuvimos portando indumentaria Estuvimos portando traje típico Muchísimas gracias por todas las atenciones Gracias, gracias También a toda la gente linda que anda por acá Bienvenidos A Santi Hernández Cha Hola A sus amigos que lo están viendo allá El famoso Nica hizo por ahí Al amigo Mario también, en salud especial, eh Y queremos presentarles El mix palpecho número 3 Y la nueva fuerza Suena, suena Suena Dicardes Dos cartas de un amor Solo quedan de mi amor La primera carta La primera carta es La que ella me mandó La segunda carta yo Me mandé con tensión Pero ya no la encontré Y mi carta se regresó La primera carta La primera carta dice Que me olvidé de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que este sueño no te reviró En mi carta yo le pido Que perdón es mi error Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Y no puedo olvidarte corazón ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte Porque pienso solo en ti Entre más lejos me vaya Yo te quiero mucho más Entre demasiada distancia Quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos Para oír tu dulce voz Porque no me importa nada Hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía Tú no lo puedo yo negar Porque sueño con el día En que me puedas amar Solo pido a vida mía Un poquito de piedad Que me llenes de alegría Y me dejes regresar Y para qué quieres volver mija Y mejor me echo otro pa'l pecho Y para qué quieres volver chiquitita Si ya me enterraste en mí Día de amor Y arriba, arriba el día más que... ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy me echas al olvido Y no quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero El olvido Y cómo dice ese grito Mi compa Gabriel ¡Ay, amor! ¡Venga la voya y el aplauso! Nos están diciendo que era media hora Pero es una hora más Una hora más Así que busquen la pareja Vamos a bailar Vamos a bailar Queremos saludar de manera especial Para Ernita Petronila Ernita Petronila ¡Muchas gracias! Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Y me dijo Teresita Teresita Te vamos a bailar Teresita Te vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar Producciones Producciones Corona Terexita Ay amor A María Elena yo vine a ver A proponerle todo mi querer Me dijo que era ser tu marido Porque te adoro, bonita mujer Ella me dijo que te esperé Y atreveraba mi corazón Porque una noche ella te esperaba Porque has dado mi dulce amor Y me dio un beso lleno de amor Yo le entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es ilusión María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Quiero besarte un lindo pelo Quiero besarte un labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene sus ojos Ven a mi brazo linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Me quedó en la noche Me quedó en la noche Ya trañaba Y hoy deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Si queremos hacer menciones Esta hora es patrocinado Por la señorita Ernita Vásquez Estuve esperando en la esquina Formando y haciendo rueditas de amor Estuve sentado en el suelo Escribiendo tu nombre En un corazón Llegó la patrulla y me dijo ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Le dije yo espero a mi amada Pero si no llega Me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme Pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío Fumando y haciendo rueditas de amor Estuve esperando en la esquina Estuve esperando en la esquina Fumando y haciendo rueditas de amor Estuve sentado en el suelo Escribiendo tu nombre En un corazón Llegó la patrulla y me dijo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Le dije yo espero a mi amada Pero si no llega Me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme Pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío Fumando y haciendo rueditas de amor Eso queremos agradecer A Erlinda Por patrocinar pues esta hora Nomás De sus amigos de la orquesta de Carmen Que sigamos con más de la música Para que usted siga bailando Disfrutando en esta noche muy especial Y estas son viejas Pero bien buenas compadre ¡Órale! El hueso era muchacho El hueso Hijo de Doña Tuzana El hueso Y desde chico era muy malo Va a levantarse temprano Dice que nació cansado El hueso No tenía ningún amigo El hueso No tenía ningún amigo El hueso Con él nadie se juntaba Porque todos lo robaban Venía diez uñas muy largas De mi hueso 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 20 ag pendant Anwar del hueso Y algo que identifica a la orquesta de Carmen ¡Eso sí es buenísimo! En la playa se bañaba una chica angelical La acariciaba en las olas, su figura es cultural Al llegar a la playera, al mirar el bañador Su bañero le decía, con asiento de cantor ¡Tápame, tápame, 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 tápame! ¡Tápame, tápame, 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 táp Y estas son viejitas, pero bien buenas, compadre Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba cerradita en arena, me decía con tu boquita, vente vamos a bailar Y cuando estaba cerradita en arena, me decía con tu boquita, vente vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Oye, oye, es la orquesta de Carmen Y seguimos, seguimos con más ambiente Y cómo se encuentra el ambiente, arriba la mano Arriba, arriba, arriba la manita 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 Eso Y nos vamos con el romanticismo señores Porque suena, suena ¡Sueve! 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 Diferente de presa mi amor, yo soy enamorada desde que lo vi, pero no es diferente de presa mi amor Sabe que lo quiero, sabe que lo adoro, soy enamorada y es por el que lloro Sabe que lo quiero, sabe que lo adoro, soy enamorada y es por el que lloro Y como lloro, y como sufro también, pero me aguanto Eeeh, eeeh, rico, ese es el mix lirá número uno, eh Sabe que lo quiero, sabe que lo adoro, soy enamorada y es por el que lloro Sabe que lo quiero, sabe que lo adoro, soy enamorada y es por el que lloro Mi corazón, y es muy triste ser lejos de ti, mi amor Porque suena, suena ¡Me cabe! Y es muy triste ver un amor viviendo en la estadía Porque el alma se va consumiendo en el mar de la ausencia Se lo sabe que señala en mi vida una negra sentencia Y el recuerdo de aquel gran amor es mi triste agonía Yo sin ti me muero, vida mía, yo tengo muchas malas de presencia Yo sin ti me muero, vida mía, yo tengo muchas malas de presencia Estoy adornando a su ensayo, con quien me fuera desfrutando El tiempo que vivo sin ti, y yo me recuerdo por verte Si solo estaré en tu mente, y sigo sufriendo por ti Yo sin ti me muero, vida mía, yo tengo muchas malas de presencia Yo sin ti me muero, vida mía, yo tengo muchas malas de presencia Estoy adornando a su ensayo, con quien es para desfrutando El tiempo que vivo sin ti, y yo que me muero por verte Si solo estaré en tu mente, y sigo sufriendo por ti Ay, para que lo goce, de carne Que triste cuando se acaba de amor, solo queda tu madre en la ilusión, en la lloranza Levanto de mi vida, y quedo solo mi alma, que te afluye con mi pueblo al nacer alboradar Pero te seguiré adorando Vuelve en tu corazón, vuelve en tu corazón, que te quiero Ay, no vente, ¿por qué volverás? Ay, pa' ver si ve, quiero que olvidarás Ay, pa' ver si ve, que volverás Ay, pa' ver si ve, quiero que olvidarás Y nunca me olvides corazón, es más, recuérdame bonito, eh Pa' que sí Vuelve pronto, que te espero Y vuelve pronto, que te quiero Ay, no vente, ¿por qué volverás? 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 Yo volverás Ay, no vente, yo volverás Ay, y atravese el vaso chiquitito Porque suena, suena De carne Quisiera mostrarte en medio una buena La verdad, porque si te amanece me atrapó problemas A través del mar yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarle Luego me arrepiento, me gana el corazón Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que me pido Dime yo al dinero, tú sabes de penas A los buenos tragos me olvido de él Porque yo me cambió por unas monedas Y hoy quiero volver, mejor quiero un buen día Porque yo no quiero saber de su vida Recordar tus versos solo me lastima A través del vaso yo lo sigo viendo Porque como loca lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Y te sigo queriendo chiquitito Pero lejos de mi vida Quisiera morirme en una borrachera Porque si te amanece me atrapó problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarle Luego me arrepiento, me gana el corazón Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que me pido Yo me considero, tú sabes de penas A los buenos tragos me olvido de él Porque me cambió por unas monedas Y hoy quiero volver, mejor quiero vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar tus versos solo me lastima A través del vaso yo lo sigo queriendo Porque como loca lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Lo sigo queriendo ¡Woo!